Bueno, les quiero contar, nuestro invitado, que está sentado acá, lado mío, estuvo cinco meses sin ir a ningún tipo de estudio, porque él es doctor, pero ahora, sí, y por primera vez vino acá, muy bien. Diego Montes de Oca, bienvenido. Bienvenido, Diego. Bienvenido, doctor. Mirá, me emocionó tanto tu presentación, que mirá, mirá, cámara lo que te traje. ¡Ahhh! ¡Ay, me muero! La llegada más esperada. Mirá, yo sé que tenés una, ¿cómo se llama? Franquito. Franquito, mirá, para Franquito, libro, la llegada más esperada para toda la gente de todo el país. Bueno, Char, lo llevo a casa, mi amor, que ahí está, vino mi mamá de Neuquén también, después de once meses, están todos en casa, así que tengo una alegría. Pero vamos ya a la... Bueno, pero primero, para todas las embarazadas y madres, qué importante, antes de que ya sé lo que me vas a preguntar, que las embarazadas y los niños no son factor de riesgo para complicaciones graves en COVID. Por lo cual, totalmente tranquilo. Ah, pará, eso es importante. Muy importante, porque a mí me tuvieron nueve meses diciéndome que sí, que yo era de riesgo. No, vos tenías mucho más riesgo de gripe que de COVID. ¿Por qué no vino antes, doctor, que no vine? Pero me tiene que llamar. Bueno. No, y otra cosa que me quiero sacar la duda, ¿los adolescentes también pasa lo mismo? ¿Pero pueden ser portadores de COVID? Sí, digamos. A ver, en el inicio de la pandemia se decía que los chicos contagiaban más que los adultos. Eso se descartó, contagian igual. Se pueden contagiar. Pero, de todo, ¿hay niños fallecidos por COVID? Sí, solo tres niños en toda la Argentina no tenían una enfermedad asociada. De 13 millones, entre los 100.000 chicos, hasta los 19 años tuvimos tres fallecidos. Lo que quiere decir es que, obviamente, cada fallecimiento es hipertriste y lamentable, pero los niños y las embarazadas no son factor de riesgo para complicaciones. Bueno. Eso hay que dejarlo bien claro. Pero arranquemos por el principio. Parece el final de esta pesadilla, porque hace una semana comenzó en Reino Unido a implementarse la vacuna. ¿Se puede dar hoy un diagnóstico? ¿Podemos hacer una evaluación de este proceso de esta semana? Bien. Es buena tu pregunta y ahí es clave, te la voy a decir. No es el final todavía. ¿Por qué? Porque la vacunación no hace que el virus deje de circular en forma instantánea. Tienen que pasar meses para que deje de circular el virus. ¿Cuánta población tiene que vacunarse para que disminuye la circulación el 60% de la población? Imagínate que eso va a ocurrir durante todo el 2021. Entonces, lo que a mí me asusta es que lo que estamos viendo en Europa, en Italia, la segunda ola está siendo devastadora. O sea, peor que la primera. Peor que la primera. En Italia están a punto de decidir a quién le ponen un respirador y a quién no, en la segunda ola. En Italia. En Italia. Ahora, ¿qué es lo que decimos? A veces uno ve que la gente se está relajando. Dice, bueno, Navidad, Año Nuevo, nos juntamos, ya no pasa nada. No, por favor, le pedimos. No juntarse en lugares cerrados. Siempre el aire libre diluye. Dos metros de distancia. Si no estuviéramos al aire, tapabocas. Entonces, no los relajemos, porque la segunda ola puede venir, ¿cuándo? Febrero, marzo. A ver, es importante, porque a mí me pasaba que yo antes prendía la tele y veía todo tiempo COVID, de repente no se habla más. ¿No te parece raro que de un día para otro? No, pero pará. Me asusta más que parece raro, por eso yo dije, no, sigamos hablando del tema y sí informémonos. O sea, entonces, en el 2021 recién, ¿la vacuna va a llegar acá cuándo? Y se dice, lo que dice el presidente, que va a vacunar durante diciembre a 300.000 personas. Esperemos que sea así. La gente me pregunta, ¿me vacuno o no me vacuno? Tema clave. Claro, porque hay muchas dudas con eso. A ver, decí. A ver, si la vacuna se aprueba por ANMAT, la recomendación clara es vacunate. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que salió de los medios es que todos los días sí siguen muriendo 200 personas de COVID. Sí. Entonces, ¿dónde está saliendo? No, pero sigue muy activo este virus. Entonces, la vacunación es el inicio de un proceso para frenar a mediano plazo una pandemia. Igual, el tema del calor disminuye el virus, o sea, hizo que el virus baje. No, pero no es tanto el calor o el frío, porque fíjate que en muchos países, a ver, ¿quién se descontroló totalmente? Paraguay. Paraguay que venía bárbaro. Estamos en pleno calor y hoy en día no tiene capacidad en los hospitales. ¿Pero por qué? Y porque cuando te entra el virus y vos no tomás las medidas adecuadas, el virus tiene mucho poder de contagio. Entonces, a ver, por eso ahora no tenemos que relajarnos. Fíjate que ahora, por ejemplo, nosotros estamos en Capital y, bueno, felicitar a todas las autoridades. ¿Por qué? Porque creo que están haciendo muy bien las cosas. Fíjate que ante contacto estrecho o no estrecho, te testean. Hoy en día el testeo es fundamental. ¿Por qué? Porque corta la cadena del virus. Entonces, antes, bueno, tenías que pedir que te lo hagan. Ahora vos vas a las postas de Gobernador de la Ciudad, estuve con un contacto, no tengo síntomas, soy estrecho, tengo dudas, te testean con saliva. Ahora, hay algo que es verdad que el test te puede dar negativo. Por ejemplo, yo estoy con una persona en este momento que tiene COVID. Tengo que esperar cinco días para testearme, para saber si realmente me contagio o no. ¿Esto es así? Es excelente tu pregunta. ¿Por qué? A ver, siempre recordemos, cuando uno tiene un contacto estrecho con alguien, el periodo de incubación es entre uno y catorce días. Entre un día y catorce días te pueden aparecer los síntomas. Por eso se dice, al quinto día, entre el quinto y septo día es un buen momento para hisoparse, porque seguramente si te lo contagiaste ya va a aparecer positivo. Pero es clave detectar esos positivos. A ver, el otro día la hija de mi prima, que es paciente mía, Diego, está con un poquito de fiebre, me voy a ir a sopar, pero ¿te parece que nosotros estuvimos con ella, nos sopamos los dos? Bueno, se sopó, la mamá, el papá y la hija. La hija negativo, los dos papás positivos, asintomáticos. Los dos. Si no hubiésemos testeado, esos dos, ¿a cuántos hubiesen contagiado? ¿A cuántos contagian? Trabaja en un banco, había ido a reunión en banco, entonces todo el mundo se empezó a poner en cuarentena. Entonces, por más que no lo estés viendo todo el día, sigue existiendo el COVID. Entonces, tenemos que hacer el último esfuerzo. Pero pasa que también yo creo que hay un poco de desinformación o información errónea. Yo, por ejemplo, me perdí con... ¿Cuál es la vacuna que se está utilizando ahora? Bien, la vacuna que se aterrizó y, bueno, realmente un logro extraordinario es la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer es la que la aprobó el ente regulatorio del Reino Unido, que es muy importante, y ya la aprobó la FDA, que es el organismo, digamos, más exigente. O sea que está aprobada por los dos organismos... Y ya se está dando en el Reino Unido. Ok. Y va a empezar pronto en Estados Unidos y en muchos lugares de Europa. Acá, teóricamente, hicieron ya contacto con Pfizer, entonces seguramente tendremos la vacuna de Pfizer, tendremos la vacuna de Rusia, que la tendrá que aprobar el ANMAT, lo mismo que la de Pfizer. El tema es que como ya la aprobó la FDA, que es muy, muy importante, cuando llega el ANMAT es como que ya tiene una certificación reimportante, entonces es un papeleo casi. Y, por ejemplo, la de Pfizer, ¿puede llegar a la Argentina prontamente o esa todavía no sabemos? Eso depende de los contratos que haga el gobierno con los laboratorios. O sea, ojalá que llegue la de Pfizer. Y esa vacuna de Pfizer, ¿tiene contraindicaciones? Porque el miedo de la gente es, no me quiero vacunar porque no sé qué me puede pasar el día de mañana. Bien. No, la vacuna de Pfizer es una vacuna que demostró 95% de eficacia, quiere decir que si vos te vacunás tenés 95% menos probabilidad de tener la enfermedad y segura, demostró una seguridad. Entonces, es una vacuna que la gente dice, wow, lo aprobó la FDA, que es el organismo más importante. Le tiene confianza. Hay que ver ahora, si el ANMAT aprueba esta vacuna de Rusia, yo aconsejo fervientemente que todos se vacunen. Va a empezar por los gente que tiene factor de riesgo, porque es mucho más riesgoso no vacunarte y agarrarte el COVID si tenés 80 años que vacunarte. Si sos joven y tenés la defensa salta, como decimos siempre, si tomás sol, hay muchas cosas que podés hacer. Pero, por ejemplo, ¿por qué se dice que a las personas alérgicas no está indicado que se pongan la vacuna? Bueno, eso es una falsa información, es una información más de prensa que científica. Lo que se vio es que en el Reino Unido hubo dos personas que tuvieron una reacción alérgica a la vacuna. Ahora, esos fueron dos casos que se reportaron. Ahora, las recomendaciones es cuándo vos avisás si te vas a vacunar, si tuviste alguna reacción alérgica a las vacunas. No tiene nada que ver con una reacción alérgica a una rinitis o una reacción alérgica a otra cosa que una reacción alérgica a las vacunas. La gente que en algún momento de su vida se puso una vacuna y tuvo una reacción alérgica importante, esa tiene que avisar. Igual hay una merma o una baja de casos muy importante acá en Argentina, ¿o no? Sí. O sea, la curva cayó, como todos estábamos esperando que caiga la curva, que caiga la... Obvio, la curva cayó en forma importante. A ver, pero provincias, corrientes, corrientes que venía casi imperfecto, se disparó. El virus cuando en Neuquén, vos sabés, Neuquén, que es complicado. Yo soy neuquina, mi mamá es de Neuquén. Y mirá lo que sucedió ayer. No sé si lo puedo decir, pero lo digo. Ella se sube a un avión, no voy a decir nada, y había un caso de COVID, digamos, adelante de ella, con el 30%, digamos, de los pulmones. Había salido del COVID y tenía el 30%, le habían quedado mal los pulmones. O sea, de... ¿cómo se llama? Claro, una secuela. Claro, una secuela. ¿Qué pasa con ese caso? O sea, él ya no puede contagiar ese... Porque se supone que se lo dejaron subir, obviamente porque estaba habilitado, pero... A ver, generalmente, cuando se da el alta de COVID, vos lo tuviste, me decías, a los 10 días casos leves, 15 días casos moderados y hasta un mes casos importantes. Esto es como norma general. Lo que uno tiende a pensar en base a lo que decís, si el paciente se lo dejó subir en aviones porque ya estaba fuera del periodo de contagio. Pero había quedado con esa secuela que mucha gente quedaba con mucha secuela, ¿o no? Sí, digamos, los casos importantes e inclusive algunos moderados, sobre todo las secuelas, como vos decís, pulmonares o cardiológicas, por eso decís, si tuviste, siempre está bueno que te hagas un chequeo con tu médico especialista. A ver, ahora le pedí a la productora que ponga el ministro, ¿sabes cuántas preguntas llevo respondidas en pandemia? ¿Cuántas? ¿En estos nueve meses? ¿Cuántas? 60.000. Claro. Una por una respondí. Cada persona que me escribió a hacer una consulta, yo la respondí por audio, 60.000. ¿Y qué es lo que viene en estos nueve meses? La mayoría de la gente no tiene médico de cabecera. Y entonces eso es algo que tenemos que corregir. El médico de cabecera y el de confianza es clave para tu salud. A mí me pasó eso a raíz de tener COVID, porque la obra social obviamente te pone un médico que te hace un seguimiento y digo, qué importante es eso. Ahora, también me pasa que yo me hice el PCR, que mucha gente se hace el estudio para ver si tiene anticuerpos o no. Yo tengo muchos anticuerpos, hace un mes me lo hice, pero por ejemplo, mi marido que se contagió, no tiene... Asintomático. Claro, él fue asintomático y no tiene anticuerpos. Bueno, eso depende de cada persona. A ver, hay gente que genera muchos anticuerpos y eso es donde se estudia mucho, en los que van a donar plasma. Porque vos tenés que tener muchos anticuerpos para donar plasma. Entonces, hay gente que desarrolla una respuesta. Lo que a vos te hicieron es la famosa serología. Vos, cuando te van a diagnosticar, te hacen la PCR de que identifica el virus activo y después te hacen un análisis de sangre que es muy específico y te dicen, che, estás protegida, tenés tantos anticuerpos. Hay gente que desarrolla mucho y hay gente que desarrolla poco. Bueno, ahí tienen directamente el Instagram del doctor Diego Montes de Oca. DR Diego Montes de Oca. Bueno, para todas las embarazadas. Ahí está. Recién viniste de una nota muy linda de cáncer. Sí. En esta semana damos una charla, el 16, de cáncer de mamá. A través de tu Instagram. Entren al Instagram para informarse. Y todas las que nos quieren seguir, también tengo sorteos, que vos ya vi, 300.000 personas en Instagram, una genia. Yo estoy ahí en ciento y pico. Muy bien, muy bien. Sorteamos una gran cuna para todas las mamás. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias.